Se viene también cartelera de boxeo y de kitboxing en las próximas semanas correspondiente a la actividad de Pino Lero Boxing. El kitboxing será este sábado en el Gimnasio Nicaragua y posteriormente también una nueva cartelera boxística donde estará el Popeye Mejía y Leymann Benavides en actividad. Al respecto comenta Marcelo Sánchez. Pues si regresamos y mantenemos nuestra modalidad sin público, a puerta cerrada, vamos este 17 en el Gimnasio Nicaragua a partir de las 3 de la tarde con las 3 academias y una cuarta que está por ingresar este sábado. Alfa Omega, correcto, Flores Kempo, Destructor y una que están por confirmarnos. Esa sería nuestra cuarta cartelera en la modalidad K1 este año cumpliendo de esa manera lo programado. Sin embargo, vamos a hacer una más en diciembre para cerrar el año con 5. Por el lado del boxeo llevamos 4, vamos a la quinta y nos faltaría una más. Entonces, pues gracias a Dios, pues ha sido un año dentro de toda la desgracia que hemos tenido en el mundo. Pues hemos tratado de adecuarnos y de buscarle soluciones también y trabajo sobre todo para los muchachos y lo más importante cuidarles su salud. Es muy importante también mencionar que estos atletas de K1 están siempre en los gimnasios, están siempre anuentes a poder combatir porque al final es lo que les gusta y como vos deciges, también pues está haciendo deporte. Pues eso es, bueno, definitivamente. Pues la disciplina es algo que en pinolero se aprecia y se le da realmente mucha importancia. A nosotros nos interesa de esa manera las personas disciplinadas en cualquier modalidad de K1, MMA, boxeo, en cualquiera nosotros, para nosotros lo primordial es la disciplina, la constancia, obviamente, y eso nos garantiza responsabilidad, nos garantiza mantener a nuestros atletas y a nuestro público, a nuestros patrocinadores, perdón, contentos porque están viendo que son gente responsable la que está trabajando. Hablemos un poco de la cartelera del 24 de este mes, comentame acerca de quienes estarán subiendo al RIN y por supuesto también mantendrás lo que es el protocolo de salud a puerta cerrada para salvaguardar lo que es la salud, por supuesto, la vida de los aficionados. Así es, vale la pena recalcarlo nuevamente, ¿verdad? Mantenemos nuestra misma política de puerta cerrada, sin público, ¿verdad? Y vamos, ustedes vieron la última cartelera que le hicimos aquí en el kilómetro 14, ¿verdad? De la carretera Masaya, en la Ofibodega, fue todo un éxito, se tomaron todas las medidas como tenían que tomarse. Lo mismito vamos a hacer ahorita en el gimnasio Nicaragua el 24 de octubre. Vieron este muchacho Freddy Lainez, el palo Lainez de Chinadea, que es una tremenda demostración, le usó muy bien en plan grande y le vamos a dar la oportunidad que lleve la pelea estelar contra otros durísimos como es Harvey Calero, que se fajó de tú a tú con el número 4 del mundo, Popeye Mejía. Vamos a darle la oportunidad a ellos que se luzcan ante la transmisión en vivo que va a hacer el Pindolero Boxing, en Facebook Live, para que todos estén pendientes el 24 a partir de las 3 de la tarde también. ¿Cuándo podemos esperar el retorno de boxeadores como Giovanni, el Babyface Gutiérrez o el rankeado mundial Leymann Benavides, que también son parte de esta escuadra y boxeadores que han mostrado la calidad? Bueno, en el caso de Popeye va en una revancha con Manuel González, el contador, como de cariño le pusimos nosotros, ¿verdad? Y también va Leymann Benavides, también va en esa cartelera con este muchacho Luna, ¿verdad? Manavoy, conocido como Manavoy Luna, también va en acción. El que no va a pelear Giovanni y Babyface Gutiérrez, él me hizo un pedido que no estaba listo y que no quería, y lo voy a decir textualmente porque las cosas a mí, yo le digo como son, dijo que no estaba listo y que no quería hacer una pobre presentación como hizo la última vez, ¿verdad? Ante el Gato Día. Entonces yo le dije que perfecto, que estaba en su derecho y que nosotros esperábamos mucho más de él. Por lo tanto, cuando estuviera listo, va a estar listo y me gustaría inclusive la revancha con el mismo boxeador que yo creo que se la merece el Gato Día. Eso ojalá se pueda hacer en noviembre.